Olite. Su denominación en castellano, Olite es de origen romance. A ciencia cierta se desconoce su significado aunque existe algunas especulaciones sobre su origen que relacionan el nombre con olivos, idea difundida desde muy antiguo y prueba de ello es la presencia de este árbol en el escudo de la localidad. También existe otra teoría que el nombre procedería de Ologitum que significa bastión o defensa, aunque según parece este nombre aparece en documentación antigua solo como anécdota o lapsus. El nombre si hubiera evolucionado directamente del latín al castellano habría sido muy probablemente Olito, aunque la pérdida de la última vocal propia del navarro aragonés diera como resultado Olite a este posteriormente se le añadiría la vocal paragógica dando como resultado el nombre actual, como ha ocurrido en otros nombres como murchante o cascante. En cuanto a su nombre en euskera, Herriberri significa tierra nueva y su origen debió ser durante la reconquista al haber permanecido durante muchos años por aquí la frontera entre los dominios cristianos y musulmanes. En este texto del historiador Esteban de Garibay del siglo 16 se cita de la siguiente manera. Esta villa de Olite en la lengua cantabra, que era la misma que estos vascones hablaban, es aún hoy día llamada Herriwerri, que significa tierra nueva, como lo era esta por ellos edificada, aunque otros corrompiendo el nombre dicen Herriberri, que significa piedra nueva. Aparte de este texto, no existe otro que demuestre que el nombre de Herriberri se haya usado desde antiguo para denominar en euskera a la localidad y este podría abarcar toda la tierra nueva o Extremadura que empezaba aquí. El nombre aparece recogido en documentos antiguos. A comienzos del siglo XX, la Diputación Foral de Navarra efectuó la señalización en cerámica de los nombres de los pueblos a la entrada de los mismos, utilizando las denominaciones castellana y euskérica de los pueblos que la tenían tradicionalmente reconocida. De este modo, el pueblo quedó señalizado como Olite barra Herriberri. Otra muestra del reconocimiento del nombre Herriberri son los casos de entidades de la propia ciudad que llevan dicho nombre, como, por ejemplo, el equipo de fútbol, que desde el año 1928 hasta la actualidad se denomina CD. Herriberri. Desde el año 2009 el municipio se denomina oficialmente Olite en castellano y Herriberri en euskera aunque el pleno de su ayuntamiento acordó el 2 de septiembre de 2011 pedir al gobierno de Navarra que la denominación oficial sea solo Olite. Si bien, quedó pendiente de ser aprobado por el gobierno de Navarra, publicado en el Boletín Oficial de Navarra y en el Registro de Entidades Locales de Navarra de acuerdo a la Ley de Administración Local de Navarra, esto nunca tuvo lugar, por lo que la denominación oficial sigue siendo en la actualidad Olite barra Herriberri. Inicialmente adscrita a la zona no vascófona por la ley foral, en junio de 2017 el Parlamento Navarro aprobó el paso de Olite a la zona mixta de Navarra mediante la ley foral, por lo que la denominación oficial debe ser bilingüe, cosa que ya ocurría con Olite barra Herriberri. Su gentilicio es olitense u olitejo. Por los restos arqueológicos se conoce que en época imperial romana, un fuerte cinturón amurallado defendía un pequeño altozano en el que más tarde se fundaría la villa medieval. Además alrededor del núcleo urbano actual se han encontrado restos de villas romanas. San Isidoro de Sevilla en su historia de Regibus Gotorum nos ofrece la primera referencia escrita sobre Olite, según el citado obispo de Sevilla, el rey Godo Suinti la fundó la ciudad de Olijicus u Ologite en el 621 y la volvió a fortificar para hacer frente a los vascones. Por un privilegio dado en Estella en el año 1147, García IV Ramírez, el restaurador, rey de Navarra, otorgó a Olite su primer fuero, el fuero de los francos de Estella, dándoles por la misma ocasión tierras de cultivo. La promulgación del fuero produjo una rápida expansión de Olite. Como instrumento jurídico, proporcionó a la población un ejercicio social propio, el término municipal, jurisdicción privativa y notables ventajas fiscales, así como elementos y cuadros propios de gobierno de la villa. El 17 de marzo de 1266, en Saint Denis, Teobaldo II concede a Olite 15 días de feria anual, como, las tienen los burgueses de Estella, empezando el 1 de mayo. Desde ese mismo año se celebraron cortes en Olite. En enero de 1302, Felipe y Juana, reyes de Navarra, atendiendo las peticiones de Olite, varían la fecha de la feria anual, señalando su comienzo el 2 de noviembre. Tras siglos oscuros, la villa de Olite comenzó una etapa de esplendor durante la baja edad media. Así en 1283, en la convocatoria que hace la reina blanca de las Cortes de Navarra, aparece como una de las buenas villas que es llamada. Su relevancia queda confirmada al ser elegida como una de las sedes favoritas de los reyes de Navarra. A partir del siglo XV el rey Carlos III, el noble, y su esposa Leonor de Trastámara comenzaron la construcción del Palacio Real de Navarra en Olite, reflejo de su época. Es capital o cabeza de la merindad de su nombre, creada por Carlos III de Navarra en 1407. Felipe IV le concede el título de ciudad en 1630. Desde sus brillantes momentos en el siglo XV y hasta el siglo XIX, Olite experimenta un eclipse político y un fuerte descenso demográfico. A comienzos, del siglo XIX son de destacar los graves problemas de los comunales y el interesante fenómeno del cooperativismo agrario, en Olite se fundó la primera cooperativa de Navarra y tercera de España. Y como siempre os digo, si podéis visitar este pueblo, que seguro os encantará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!